Vamos a observar la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la XXI Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministras de Cultura. A todos y a todos los ministros de Cultura, ministras de Cultura y particularmente a la colega de República Dominicana. Queremos agradecer la invitación que hemos recibido para presentar en conjunto con Dominicana y otros países el expediente del CASAVE como patrimonio cultural y material de la humanidad. Así que vamos juntos a esa batalla. Venezuela ya suma siete manifestaciones en las listas de la UNESCO y vamos por la octava a fin de año. Venezuela había sido pronosticada como una amenaza sanitaria para el resto de la región. Hemos logrado sortear esos presagios de los enemigos de Venezuela y nos enorgullecemos de haber superado los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19. Nuestro país está en una posición bastante ventajosa respecto de otros, como por ejemplo nuestro vecino Brasil, que es uno de los dos países más gravemente afectados, con 604 mil muertos. Nosotros tenemos la lamentable cifra de 4 mil 748 compatriotas fallecidos por la pandemia, pero tenemos la certeza de que es una cifra mucho mejor, a pesar de todo, que varios de nuestros vecinos. Nosotros en este contexto nos aproximamos al reinicio de clases el día 25 de octubre, de modo que una dinámica cultural importantísima que se desarrolla a través de los planteles educativos estaremos muy próximos a asistir. En estos tiempos dolorosos, la cultura se hizo a un lado, los hombres y mujeres de las artes fueron los primeros en ponerse en costado para evitar los contagios, pero ya estamos en disposición del reinicio generalizado de las actividades escolares que tienen un impacto en la cultura. Nos aproximamos a la inauguración de la fase presencial de la Bienal del Sur, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela y además a la celebración de los 80 años del cantor del pueblo, Alí Primera. Queremos sumarnos desde el campo de la cultura al impulso que desde los parlamentos de Colombia y Venezuela, desde el Senado de Colombia y desde el Parlamento Venezolano, se ha venido dando la normalización de las relaciones diplomáticas con ese hermano país, con el cual tenemos una relación cultural histórica y es una de las áreas de intercambio humano más grandes del continente. Así que hacemos votos por la normalización de las relaciones también culturales con la hermana Colombia. Queremos manifestarles a través de dos ejemplos nuestra comunión con el espíritu que anima esta reunión. El año pasado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela inauguró en Caracas, en las inmediaciones del consuelo del libertador, un monumento alusivo a los 200 años del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, con las figuras del libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Murillo tomados de la mano. Este año, un bailarín andaluz presentó un espectáculo en el Teatro Más Importante de Caracas, el Teatro Teresa Carreño, poco después de la primera temporada de otro realizado por artistas venezolanos, ambos en tributo a los 200 años de la Batalla de Carabó. Sirvan estos dos ejemplos para ilustrar la disposición de la Venezuela bolivariana a reconocer sin complejos su estrecho vínculo con la historia y la cultura de España, cuya oprobiosa conquista y colonización de América dejó entre sus saldos este idioma que cultivamos, y una musicalidad que, entremezclada con las de nuestros ancestros indígenas y abuelos esclavizados del África, cimentan en su conjunto una identidad cultural que hoy sirve a nuestros pueblos de escudo y espada, frente a las fuerzas homogeneizadoras de la transculturización capitalista de fuerte sesgo anglosajón. Con ustedes, hermanos de Nuestra América y de la Península Ibérica, defendemos ardorosamente la letra Ñ, al tiempo que reivindicamos la variedad y riqueza de nuestras lenguas originales. Esta comunión sería, hay que decirlo, mucho más sincera y respetuosa si, por ejemplo, España celebrara su Día Nacional el 29 de septiembre por el natalicio del Gran Cervantes, que nos une, y no el 12 de octubre, que nos divide. Una fecha que, al decir del escritor estadounidense Charles Mann, dio inicio a la mayor destrucción de vidas en la historia del ser humano. Se impone una rectificación histórica, más que una simple disculpa, tal como en 2015 hizo España con los descendientes de judíos cefardíes expulsados de Castilla y Aragón en ese infausto año de 1492. Los presidentes de México y Venezuela han enviado cartas al jefe del Estado español, planteando este tema que guarda relación directa con nuestro presente y, sobre todo, con nuestro futuro. Si queremos que las actuales y futuras generaciones estén a salvo de una cultura del racismo, la xenofobia, la injerencia, la exclusión y la iniquidad, la cultura del bloqueo y la persecución de lo distinto, expresiones todas del colonialismo contemporáneo, debemos poner fin al abismo que nos separa en la interpretación de los orígenes de este grupo con pretensiones de comunidad. Mientras exista este abismo, las fuerzas más retrógradas de nuestras sociedades encontrarán pretextos de legitimidad para proceder con violencia contra ese otro o esos otros, u otros, como algunos, buscan identificarse a quienes despachan como inferiores, subordinados, extraños, intrusos, desechables. Al mismo tiempo, las relaciones internacionales estarán marcadas por el hegemonismo, el desconocimiento, la injerencia y la hipocresía, impropios de una auténtica comunidad de intereses y propósitos entre iguales. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto a la CELAC la constitución de una Comisión de la Verdad que esclarezca el alcance del genocidio cometido contra nuestros ancestros indígenas y la tragedia de nuestros abuelos secuestros latinoamericanos a ambos lados del Atlántico apoyar esta iniciativa que consideramos sanadora. Sin justicia y reparación, no habrá Iberoamérica justa y sostenible. Muchas gracias.